La Patagonia entre hombres y pájaros, tierra bendita, tierra de gigantes. Al amanecer se ha desatado la tormenta, el viento y la arena dificultan la actividad, el clima patagónico se ha puesto contra nosotros. La vegetación, más acostumbrada a los embates del huracán, se inclina complaciente. Al atardecer aparecen síntomas de mejoría. En las costas de la península Valdez se halla el más grande apostadero continental de elefantes marinos, una especie de mamífero al que la ambición subalterna estuvo a punto de hacer desaparecer del orbe. El objetivo estaba en la valiosa piel de los cachorros, como este, que tras pedir su ración logra interesar a la madre. Un macho joven procura, sin conseguirlo, ganar los favores de una de las jóvenes hembras del macho dominante. Y al huir, se lleva las marcas de su astucia en la piel. Con mucho cuidado y bajo nuestra propia responsabilidad, el guardafauna nos permite grabar. No lejos de allí, restos de lobos marinos son la prueba de la destrucción que los loberos hicieron, y siguen haciendo, en estas pacíficas colonias. Hasta qué punto los intereses inmediatos, el vil metal, será más importante que la sangre derramada, que la existencia de seres inocentes e importantísimos en el equilibrio de la naturaleza. Una bandadita de ostreros en vuelo, especie muy abundante en estas latitudes. Realmente, es una reliquia viviente esta colonia patagónica. El lobo de dos pelos, de gran valor económico en peletería, a tal punto que su casa ha despertado las más bajas pasiones y promovido matanzas que hicieron llamar maldita a esta tierra bendita de la naturaleza. Al amanecer, fijamos nuestra carpa en el país de Lilliput. Solo Jonathan Swift pudo imaginar un ambiente tan extraño. Estamos en una pingüinera. Centenares de miles de criaturas de frac nos rodean asombradas. Esta noche dormiremos, o nos desvelaremos, a los acordes de una música extraña, ronca, potente. La mañana nos halla en medio de la actividad reproductiva de una colonia de pingüinos de Magallanes. La pausa del mediodía nos permite hacer anotaciones, descansar de la actividad, comentar los sucesos y reponernos de la sorpresa. Vivimos en un mundo celosamente guardado, en el que las aves se muestran dóciles como si desconocieran al hombre. Existe un equilibrio natural. Las gaviotas de rapiña, así como las cocineras y las del sur, rodean las cuevas de los pingüinos depredando en huevos y pichones pequeños. Esto no es más que un control que evita los excesos naturales. Pero el petróleo arrojado al mar por inconsciencia o por accidente es un peligro incomparablemente mayor para los pingüinos, para el resto de los animales marinos y aún para la vida íntegra sobre la tierra, incluso la humana. En las cercanías de las pingüineras, las gaviotas cocineras están estableciendo su territorio de nidificación. Siendo confiadas por naturaleza, en esta época lo son más, permitiendo una aproximación que facilita el trabajo fotográfico. Cerca, observa atentamente una gaviota de rapiña, la escúa. Un grupo de bonitas gaviotas del sur están como la escúa a la espera de los bocados que su instinto les exige. Los gaviotines son clientes seguros de sus habitantes de las costas. Lo mismo acontece con los cormoranes, a lo que hemos dedicado buena parte de nuestra labor científica y de divulgación. Los cormoranes son aves guaneras, cuyas deyecciones de gran contenido en nitrógeno, fosfato, etc., se aprovechan como fertilizante. Y a decir verdad, ¿qué es lo que no aprovecha el hombre? Son tan confiados en esta época de incubación que prácticamente, y actuando con sumo cuidado, permiten que se los toque. A mí, un cormorán guanay me ha respondido correctamente a todas las preguntas efectuadas en el reportaje. Los niños no son siempre más agraciados que sus padres. Viajamos más al sur. La soledad, el viento, las bajas temperaturas son compensadas por un paisaje cada vez más agreste, más puro, más bello y de magnitud espectacular. Cruzamos la Patagonia de este a oeste. Y de pronto, interrumpiendo la contemplación, un pueblo pulcro, simpático, acogedor, Calafate, ubicado a 250 kilómetros de la localidad más cercana y a 80 del ventisquero Perito Moreno. Última etapa del recorrido y culminación de nuestra ambición de muchos años. La dirección de Guardaparques nos brindó todas las comodidades necesarias cediéndonos una cabaña cerca de los hielos del Perito Moreno. El camino al ventisquero no es desierto. Lo adornan estas bonitas abutardas que llegan a Buenos Aires en invierno huyendo de las estepas heladas. Hoy estas aves son consideradas plagas pues su número ha crecido en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque primero hemos eliminado los zorros para obtener su piel. Estos controlaban su proliferación. Ahora tenemos que eliminar estos hermosos gansos pues comen pasto. Mañana eliminaremos quien sabe qué. Pero ¿hasta cuándo? También podemos ver fiofíos, cabecitas negras del sur, diucas y otras tantas aves que el hombre persigue implacable e injustificadamente. Quien prueba calafate vuelve a la Patagonia. Así reza una antigua leyenda. ¿Será porque uno desea regresar o será porque hemos quedado prendados de su belleza, de su magia, de su colorido, de las flores que parecen extraídas de un jardín tropical? En el aire algo nos avisa que estamos aproximándonos al glaciar Perito Moreno. Hay un ambiente de leyenda que los datos técnicos no alcanzan a modificar. Los hielos emergen 80 metros desde el agua y se introducen unos 100 dentro de ella. La mole está en permanente movimiento. Grandes trozos caen de continuo al lago argentino con un rugido infernal. 37 kilómetros de aguas congeladas empujan al glaciar hacia el lago y sus desprendimientos flotan en el azul ultramar del lago Amanza. Recibimos el impacto de un espectáculo sobrecogedor con religiosa unción, admirándolo maravillosamente creado, gozando de su belleza estética. Pero más nos conmueve la vida, ese gran milagro de la naturaleza que bulle en todos los rincones. A su lado está la muerte, ese fenómeno equilibrado cuando se usa en manos de la selección biológica. Mediante la eliminación gradual de seres enfermos o inútiles, cada especie mejora. Sus características se perfeccionan. La larga jornada a través de selvas, llanuras, ríos, mares y montañas ya concluye. El sol se pone lentamente en el ocaso. Tal vez mañana comience un nuevo y luminoso día en que los animales sean respetados, en que la naturaleza sea respetada, en que la vida sea respetada. Recién entonces, el hombre podrá llamarse a sí mismo con justicia el rey de la creación. Gracias por ver el video.